Hola, probando sonido. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Un gustazo de esta nueva semana. Se me escucha fuerte y claro, Fernando. Sí, sí, todo bien, todo bien. Excelente, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, arranca las 8 p.m. Felicidades quienes están ya pues al filo de la hora. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a esperar un ratito que se activen pues. Compañeros, para mí siempre es un honor estar con una participación muy activa de ustedes. Pues dispuesto a darles un poco del conocimiento en esta nueva semana. Espero lo hayan pasado bien en estos asuetos que han habido. Y pues algunos quizás definitivamente les tocó elaborar, ¿verdad? Por el tipo quizás de negocio. Aunque era decreto, creo que la mayoría descansaron. Así que bienvenidas, bienvenido. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan activando. Voy a aprovechar para que vayan activando la cámara y poco a poco pues se van incorporando. En este caso, Fernando fue el primero que habló. Presente, ¿verdad? Buenas noches, Lick. Un gusto, bienvenida. Un placer. Gracias, Lick. Buenas noches, un gusto. Bienvenido. Igualmente. A la orden. Está con sus headphones ya listo. Muy bien. También veo quizás en pantalla, pero todavía no ha activado cámara. Tatiana, Michelle, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches al dos por uno. Por ahí, Diego, también reportándose. Mucho gusto. Ok, entonces está activa Tatiana y Diego Menéndez. Un gusto. Ok, Cintia Beatriz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Un gusto. Ok. Veamos quién más está por acá. Katia. Hola, Sarai. Katia Sarai. Buenas noches. Hola, buenas noches, Lick. Bienvenida. Un gusto. Buenas noches. A la orden. Ok. Tengo también a Larisa. Hola, Larisa. Buenas noches. Mucho gusto. Bienvenida. Ok. Por ahí aparece también en un ambiente bien fresco, bien natural. Pedro Giovanni. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Excelente. Miren, me da esa frescura, esa vegetación. Excelente. Bienvenida. Gracias. A la orden. Y también viene otra compañera, pues tiene su toca allá por ahí, Stephanie. Bienvenida. Buenas noches. Un gusto. Bienvenida. ¿Y quién más tengo por acá? Erlinda. Hola, Erlinda. Hola, hola. Buenas noches. Se me hace que tiene carita de que está tomándose un cafecito y ya se lo tomó. Buenas noches. Ya, ya me lo tomé para aguantar. Excelente. Pero no se va a sentir. Muchas gracias. También veo que está activado César. Saludos. Hola, buenas noches. Buenas noches, César. Bienvenida. Muy bien. También me aparece Kenia Januseli. Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Bienvenida. También veo por ahí también activado con su fondo. El compañero Jorge Armando. Buenas noches, licenciado. Bienvenido. Ok. Entonces voy a poner. Bueno, yo lo veo que están recargadísimos esta noche. Superpoderes. Ok. Y Merci Blanco. Buenas noches. Buenas noches, Vic. Bienvenida. Un gusto. Gracias. En orden. Ok. Y creo que pues ahorita que alguien se me escapó, que ya se conectó. Y mientras voy rotando lo que son las, la lista acá, se me ha quedado Cateri Marisol. No sé si ya se activó. O estamos pendiente. O estamos pendiente. Muy bien. Pendiente. También Henry. Vladimir. Está por ahí pendiente. Crisia Lorena. Perdona. No sé si ya se conectó. Crisia. Crisia. Ok. Elía. Veo que todavía pendiente. Muy bien. Lisset López. Lisset Maribel. Y por último, Roberto Artiga. Entonces, tenemos seis compañeros, pues, que están pendientes. Esperamos en Dios que se activen. Quiero comentarles lo siguiente. Hola. Buenas noches. Hola, Henry. 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 Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Ok. Ok. Vamos a apretar por acá un botoncito. Bueno, bienvenido. Les comento. Voy a decirles con quiénes vamos a participar. Gracias a Dios a quienes yo escogí en mi lista para ir casi conociéndoles bastante. Al menos en lo que da la charla, ¿verdad? Saludos a los amigos de Inglés Corporativo. No se les olvide tener la cámara prendida. Si tienen algún inconveniente, favor, comunicar a lo que es el WhatsApp. Así que, regálense un abrazo, ¿verdad? Felicítense. Díganse, qué bueno, Henry. Qué bueno, Kenny, que estás esta noche acá. Y felicítense. Porque si no nos felicitamos nosotros, muchas veces nos deprimimos cuando nadie nos saluda. Incluso a veces se da que el día del cumpleaños, como no todo el mundo sabe, ¿verdad? Hay algún cumpleañero, que Dios me lo bendiga. Hay algún cumpleañero esta noche o el fin de semana. Que pasó festejando el fin de semana. No tenemos. No. Entonces, vamos a iniciar. Les voy a decir el orden. Voy a tener cuatro participaciones. Vamos a tratar de que sea bastante breve. También, al momento de dar el aporte, pues, yo les voy a indicar. Voy a sonar un pitito por ahí cuando ya se nos acabe el tiempo. Silvia Arias se me prepara para no agarrar desprevenido. Silvia, atenta, porque no hemos conversado un poco de sus expectativas. También tengo en mi lista por acá, le sigue Erlinda. Ok. Tengo también a Lía. Y tendría, porque están en orden de mensajes, no vayan a creer que tengo preferencia, ¿verdad? Por las chicas. Sino que en el orden que he ido viendo acá, como quedaron los comentarios, pues, en ese orden sería. Silvia, Erlinda, Lía y Cris. Aunque creo que Lía, mientras se conecta, voy a, quizás, a seguir con Jorge, si no me equivoco, Jorge Hermano, que no hemos platicado. Así que, en este caso, me copia Silvia. ¿Estamos por ahí? Sí, 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 aquí estoy. Ok. Me llamó bastante la atención en el sentido de que todos están en diferentes rubros, algunos parecidos, otros diferentes. Y nos comenta mi compañera, pues, Silvia, que le gusta capacitarse en el área de marketing. Anteriormente, ya había tomado otro curso. Dice que le gusta saber cómo hacer publicidad y conocer cómo llegar a mucha gente. Y agradarle por medio de las redes sociales, ya que es la red más completa y universal que podemos tener. Para sacarle provecho, beneficio para los pequeños y grandes emprendedores. También, pues, según, si no está mal acá, el seguimiento de los chats dice que le gusta editar y hacer diseños de publicidad. ¿Vamos bien? Silvia, ¿no me ha perdido? No, así es. Ok. Entonces, también, su primera expectativa, más que conocimiento, tener un pensamiento más completo. En este caso, hay una palabra que está muy de moda. Anótenla todos, que es el pensamiento holístico. Holístico. Es decir, todos tenemos que tener un pensamiento holístico. Es decir, bien amplio, que abarque marketing, que abarque economía, pero también, si nos vamos a las ciencias sociales, sociología, antropología, psicología, por ahí, neurociencia, que es bueno que nos empapemos. ¿Por qué? Porque tener un pensamiento holístico nos va a hacer conectar con muchos públicos. Y ella dice que sabe manejar con facilidad todo lo que tenga que ver con marketing. Va a aprender cosas nuevas, seguirse capacitando. En este caso, anoten también otra palabra clave, que sería la famosa mejora continua. Ok. La mejora continua. En este caso, a algunos le llaman también la actualización profesional. ¿Les parece bien? Y en lo laboral, fíjense que aquí yo cometí un error que cuando capturé los mensajes para un texto que tengo acá en mi poder, se me cortó donde dice, trabaja en una sala de belleza. Y ahí cometí el error que me quedó cortado, pero creo que es M Salón, algo así. M Beauty. M Beauty, ok. M Beauty, ok. Sí. Ok, entonces, cuénteme, en este momento que usted se encuentra en el área de sala de belleza, ¿verdad? Ya veo que usted quiere tener un pensamiento holístico. Y si ya está trabajando con diseños de publicidad, ¿qué en particular le gustaría que le aporte, de mi parte, para lo que es M Beauty? Cuéntenos. En realidad, lo que más me cuesta en lo personal es como expresarme. Yo soy buena escribiendo y todo, pero así frente a frente me cuesta. Ah, ok. El face to face, tenemos un poquito ahí de inconveniente. Pero una pregunta, es necesario, yo les aclaro algo, es necesario en este momento que sí le toque hacer el face to face del 1 al 10, que tanto se lo exige el negocio. Eso es bien importante preguntar, puede hacer que esté a nivel digital. Como un 7. Porque ahorita estoy más que todo como en el teléfono, porque una compañera se fue de vacaciones y a mí me han dejado como de encargar de esa área, de estar así, poniendo la publicidad, haciendo videítos y así, promociones. Entonces, estoy ahorita más que todo en eso, no, no así hablado. Ok, pero sí, pues hay que dar ese paso. Me gustaría saber de todos los que están activos, quienes tienen inconveniente con esa parte, es decir, que hay nerviosismo para aportar, porque el offline siempre es importante, siempre tenemos que hacer un abordaje cara a cara. Si gustan, me ponen ahí en el chat, yo, 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 ahí en el chat del Zoom, y me dicen quiénes tienen inconvenientes con esta cuestión, para que todos aprovechemos y podamos ver quiénes les cuesta un poquito dar ese paso. Me votan ahí, por favor, en el chat, me ponen ahí el comentario, yo, 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 vamos a ver cuántos contamos para hacer un sondeo de mercado, que de los 23 participantes, muy bien, Lía dice que necesita mejorar en el face to face, ¿quién más? Vamos a ver. Ok, vamos a ver el chat por acá. Muy bien, Mercy dice que pidió permiso para no activar la cama, ok. Lía dice que no me podía conectar y me pasa lista, ahorita la anoto, y Katia sí dice que Sarai tiene problemas para poder tener el face to face, también tenemos a Larisa, Tatiana, Michelle, váyanse reportando, ok. Entonces me escriben porque así yo voy a, voy a tener pues esos, esos comentarios, ¿qué les puedo decir? Acuérdense que estar frente a frente, les voy a dar tres trucos para que se nos baje ese miedo. Eso lo pueden encontrar con lo que es Stephen Covey, él es un... Presente. Adelante, Roberto, bienvenido. Stephen Covey, como John Maxwell, todos aquellos que son de la línea de Estados Unidos, tienen muchos trucos, el primero, anótenlo. El primero es que el desconocimiento sobre un tema nos genera desconfianza, eso es lo primero. El desconocimiento de un tema en particular nos genera ese nerviosismo. Lo segundo es que también al conectar con otras personas, ese por instinto de su supervivencia, es un instinto biológico, nos entra ese temor acá, nos agarra aquí en el pecho una cosa bien rara. Entonces, ¿cómo vamos a lograr manejarlo? Segundo, primero, conocimiento del tema de lo que queremos hablar con la persona. Segundo, conocer un poquito de la persona para poder conectar, ok. Y lo tercero tiene que ver con la parte también de saber que no se va a lograr un acto, ¿verdad? De lo que sea, una acción sin tener la práctica. Mientras no encaremos los temores, va a ser bien complejo de que logremos nosotros superar ese miedo, pues, a hablar con las personas, ok. Y, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlo nosotros practicando, ¿verdad? En el espejo, haciéndonos un diálogo interior. Antes de salir a dar la cara con las personas, podemos hacernos ciertas como preguntas positivas y negativas. ¿Qué negativo pudiera pasar si yo cometo un error al momento de estar con esa persona cara a cara? Y también, ¿cómo puedo levantarme de esa caída cuando cometo un error al momento de estar con las personas? Mucho más se da cuando ya hay más personas, ¿sí? Es decir, una cosa es tratar a un cliente de tú a tú, ¿cómo dirigirse a un público? Yo creo que ahí me levantaría quizás más las manos al estar ante 10 personas, 100 personas, 500 personas. Entonces, obviamente, pues, creo de que ahí me levantarían la mayoría quizás las manos, porque no es lo mismo estar de tú a tú que estar ante muchas personas. Entonces, si es de tú a tú, si usted conoce un poquito más de la persona, hacer una pequeña investigación acerca de sus gustos, sus preferencias, y hablar de eso tratando la manera de evitar también un desliz, ¿verdad? De a veces tocar ya una línea delicada, ¿verdad? Ya muy personal. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a poder tener más confianza. Y lo otro también, pues, que podamos rematar en la tercera parte, de no querer de primas a primeras ya ser expertos en la parte del trato con las personas. ¿Ok? Esto se va a lograr poco a poco. Es como andar en bicicleta, como andar en patines o algo nuevo que estamos nosotros enfrentando. Así que, no sé si en esa línea le parece, ¿verdad? Que primero tenemos que saber del tema, por lo menos lo más básico. Si ya es un tema de ventas o de que vamos a vender, sí tenemos que empoderarnos más acerca de eso que vamos a platicar. Porque si no, vamos a dar una mala impresión a nuestro cliente, ¿verdad? La persona con la que vamos a entablar una conversación. ¿Ok? En esa línea, pues, nos metemos ahora en la parte ya de M.B.U.R.I. ¿Qué le gustaría, pues, aparte de superar ese miedo a estar cara a cara, ¿qué más le gustaría superar a nivel, pues, de ese negocio? Ya a nivel de marketing. Pues, quizás, este, atarle un poquito más, pero como en el sentido de tener más conocimiento, porque ahorita ellos me han dado la oportunidad, aún sabiendo ellos, que yo no sé mucho, pero han puesto la confianza en mí porque ven que me gusta y, pues, sí, que yo le echo la mano, por decirlo así. Ok, bueno, como que quizás ya me había anticipado, vamos a ir de tú a tú. Me voy a adelantar porque ya la tenía preparada, como que si alguien me iba a decir eso del miedo. Aquí en continuación, les voy a mostrar lo siguiente. Me voy a adelantar la clase. Aquí, miren. Este se llama mapa de empatía. Y este nos va a ayudar a poder conectar con la gente e ir superando lo que es el miedo. A diferencia de una amistad normal en la cual no hay mucha exigencia para poder comunicarnos, en cambio, la gente sí, en los negocios sí. ¿Cómo piensa y siente esa persona que es un desconocido, que ese es prácticamente limbo, que nos lleva a ese nerviosismo? Porque no sé qué piensa, qué siente. Imagínese usted a una clienta que de repente hoy con el Facebook, a veces puede ser que no todas las personas las encontramos, pero podemos, cuando toca en frío, poder platicar, ¿verdad? O sea, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué le gusta de M-Beauty? Viene más por los peinados, viene más por uñas acrílicas, y así empezamos a romper el hielo. Si yo no puedo obtener información breve, en frío, ¿cómo yo conecto? Preguntando, no hay otra forma. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por lo menos mi nombre, ¿saben cómo es bien poderoso cuando es en frío? Y usted le dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo. Hoy por la pandemia, pues casi se ha perdido un poquito la cercanía, pero ¿qué tal? ¿Cómo está? Con las manitas así, ¿verdad? Soy Silvia Arias. Bienvenida a M-Beauty. ¿Qué le podemos ayudar? No tenemos información. Entonces, ahí empezamos a empatizar que la persona, ¿cómo piensa? Es decir, en base a lo que le pregunte, ella me va a ir contestando. ¿Qué tal este día? ¿Cómo ha estado? Yo creo que ahí también el sentido común nos va a salvar mucho. El sentido común, a veces como ser pila, ¿verdad? Si es una persona que llega en vehículo, ver el tipo de vestuario que utiliza, ya más o menos nosotros podemos tener una idea de esa persona. Si es una ejecutiva, si es pues una ama de casa, si es abogada, si es, no sé. O sea, también el sentido común nos va a dar algunas pistas y ahí empezamos a conectar. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué ve? Uno puede decir, ¿cómo le voy a leer la mente? Con preguntas. Su entorno. Hay gente que es bien reservada. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo le digo, ¿de dónde nos visita? ¿Qué tal? Bienvenida a M-Beauty. De donde nos visita, un gusto atenderle. Hay gente que es bien cortante. Hay gente que es excelente. Y ahí ganándonos la confianza. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Hay que escuchar bastante como el tipo de vocabulario. Hay personas que hablan muy técnico. Otras personas hablan muy salvadoreño, ¿verdad? Con palabras naturales. Cosas. Y son así, ¿verdad? Entonces, ya uno va haciendo el mapa de empatía. ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Verdad? En sus actos. Vamos como ya atendiendo un poquito de ese hombre. Esa mujer misterio. Que aparece acá en la imagen. Y que oye. En este caso, cuando es el primer acercamiento, quizás solo vamos a poder conocer un poquito su entorno. O incluso personas que dicen, yo vengo porque me recomendó Teresa. Ah, la licenciada Teresa. Ah, ok. Más o menos ahí se va hilando. Hilar, es decir, conectando ese hilo, ¿verdad? Para conocerle un poco más. Y pues, ya lo de oír, creo yo que iría más, este, cuando ya se tiene un poquito más de confianza. Es decir, ok, la han recomendado. O qué le han comentado, qué es lo positivo que le ha gustado de M.B.U.R.I. Y para que usted nos visite. En ese sentido, al tener ya estos cuatro, estos cuatro factores, que piensa, que siente, que ve, que dice y hace, que oye, ya más o menos podemos conocer cuáles son sus puntos de dolor. ¿Esto qué quiere decir? Todos tenemos un miedo en la vida. Todos, 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 todos. Por ejemplo, yo en confianza les diría, si a mí me quieren ver tímido, cohibido, retraído, llévenme a una piscina honda. Así me dicen, hey, lic. Y me agarran entre todos los del curso, ¿verdad? De marketing de 8 a 9. Me dice, lic, lo vamos a aventar. Créanme que no sé, se me para el corazón porque no sé nadar. ¿Les parece? Entonces, todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades. Entonces, ¿cuál es mi miedo? Ah, va a salir ahí, Robert. Yo lo vi que, que dijo, yo lo voy a aventar a la piscina. Entonces, va a decir, Robert, no, si yo soy, tengo el paso del hombre de la Cruz Roja, ¿verdad? O Henry va a decir, no, me lo molesta. Va a decir, este, yo me lanzo desde, desde dos, desde dos plantas, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a ir conectando, ¿verdad? Con los miedos, puntos de dolor, ¿sí? Haciendo el mapa de energía. Por ejemplo, yo le voy a contar algo. Mis experiencias como cliente de salones de belleza. Por ejemplo, ¿cuál es uno de mis mayores puntos de dolor? A veces, eh, no se tiene cuidado cuando se está pasando la máquina, ¿verdad? Y de repente, Dios mío, este, siente uno como que a veces no tiene filo la, la, la máquina de, de cortar cabello. ¿Verdad? Ah, este, entonces yo voy a tener miedo a ir a un lugar donde, donde no me tratan con cuidado. Y yo me voy a expresar y le digo, si por favor me tratan con cariño. Entonces, a la clienta, ¿cuál es su punto de dolor? Por ejemplo, si usted conoce cuáles son sus miedos, cuál es su punto de dolor, entonces los resultados usted va a poder empatizar. Por ejemplo, ¿cuál es el miedo más común? ¿Qué le cobran caro? ¿Sí? O puede ser que la gente tenga dinero y no le importa pagar lo que sea en M Beauty Salón, pero puede ser que su expectativa que tiene, como se ven en los banners, como se ven en las imágenes que comparten en los negocios, su miedo sea que la expectativa que lanza en la publicidad no le vaya a quedar. Entonces, si yo no conozco cuál es el miedo que tiene mi cliente, en ese momento no voy a poder conectar como para darle yo una solución. Es decir, ¿cómo yo reforzaría esa parte, verdad? A través de ir platicando y si su miedo es un mal trabajo, ¿cómo yo le beneficio lo ofrezco? Ok, yo le digo, mire, M Beauty Salón cuenta con las mejores estilistas del departamento de Susonate, 100% garantizado. Y si no, le devolvemos dinero, por ejemplo, ¿verdad? Un poco agresivo. Entonces, ¿ven cómo se puede utilizar este mapa de empatía? Entonces, para que nosotros a nivel físico conectemos con lo que son los clientes y acá les queda como claro qué dicen las personas que influyen en la toma de decisión, que por qué le ha visitado, ¿verdad? Su entorno, ¿verdad? Sus amigos en el mercado, ¿verdad? Qué ve y qué dice y qué hace. Entonces, si tenemos esto, voy a saber cuáles son los puntos de dolor y los miedos de mi cliente y si yo le minimizo esos miedos y esos puntos de dolor y yo le ofrezco soluciones, obviamente ahí ya vamos a conectar y, por supuesto, vamos a tener mejores resultados. No sé si hasta este momento es útil esta información, Silvia y compañía. Sí, la verdad, sí. Ok. Porque para decirle que poco a poco me he ido metiendo a este tema porque en realidad a mí desde pequeña no me ha gustado participar así en mi exposición y yo fingí estar enferma para no ir. Y pues miren qué, me metí. Que me llamó la atención, sí. Ok. Ok, entonces en la medida que nosotros vayamos trabajando lo que son, pues, nuestros miedos, nuestros puntos de dolor, de igual manera nuestros clientes tienen ese miedo, ¿verdad? Ese punto de dolor. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver. ¿Qué más, compañera Silvia? Para pasar con, vamos a ver. Tenemos a la compañera. Bueno, no sé si hay algo más para poder cerrar por acá. Recuérdense de que a nivel digital es una escena, ¿verdad? O sea, es un escenario que nosotros vamos a apontar para poder acercarnos, pues, a nuestros clientes. Y siempre, pues, no es lo mismo estar en línea que estar, pues, en presencial. Tenía otra... Otra intriga por ahí. Y en el área laboral, no sé, ¿algo más ahí que podamos aportarle en Beauty? Pues, la verdad, cuando estoy con las clientas, porque yo cabello, uñas y pestañas, pero ahorita estoy más que todo en el área pestañas en sí, cuando estoy en ellas, yo trato de como sacarle así plática al inicio, entre el medio y el final, porque en el inicio es como para dar la confianza, para que confíen en mí. Y ya de ahí, dejo que se quede tranquilita para que, pues, sí, se relaje. Yo puedo hacer mi trabajo tranquila, porque si ella está moviendo el ojito, pues, la puedo lastimar o no va a quedar bien. Y en medio como para darle la señal de que ya falta poco. Y al final, pues, ya para despedir y para darle promociones, cosas así. Y agendarlas. Ok. Ok. Así he hecho yo. Ok. Excelente. Entonces, la confianza, recuerden que no se va a generar, pues, de la noche a la mañana. Ok. Es un proceso de espacio y las relaciones humanas son parecidas, pues, a una plantita. En principio hay que, como la tierra, ir como escarbando para colocar la semillita o la plantita. De igual manera, las relaciones son igual. Poquito a poquito, nosotros los humanos, pues, vamos como dejando que las otras personas nos conozcan un poco más y poder conectar. Ok. En ese sentido, tenemos a la compañera Erlinda. No sé si hasta ahí andamos un poquito las expectativas, Silvia, para poder compartir con las otras compañeras. Sí, claro que sí. Ok. Con mucho aporte. Ok. El mapa de empatía le va a ayudar mucho para que vayan haciendo el perfil, ¿verdad? Del cliente, en base al mapa de empatía y que podamos conectar un poco más. En práctica. Ok. Sí, eso sí. De poder estar hablando en público cuesta un poco. ¿Verdad? Hay que practicar. Ok. Ok. Muchas gracias. Ok. Puede incluso grabarse. Parece locura, ¿verdad? Pero puede incluso, o en el espejo, ¿verdad? Usted practicar, o incluso con un, no sé, con un peluche, ¿verdad? Usted puede practicar porque usted va a decir, bueno, pero un peluche no va a hablar, ¿verdad? Pero por lo menos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, ¿verdad? Que en este caso creo que sus clientes son mujeres, ¿verdad? Quizás. Sí. Al cien por ciento. Ok. Pocas personas llegan, pero masculinas, pero solo para faciales. Pero si es unisex en la sala. Solo faciales aceptamos hombres. Ok. Así, solo faciales. Me gusta porque está siendo bien honesta. Ella ya está poniendo ahí la política de la empresa. Excelente. Entonces, Erlinda. Muchas gracias, Silvia. Vamos a pasar con Erlinda. Ella, gracias. Ella nos expresa que son cursos complementarios para su carrera y hacer uso de las herramientas para hacer marketing digital, aprender a conocer los públicos subjetivos. Y, pues, me gustaría poner en práctica las herramientas que nos brinde. Así que, adelante. ¿En qué nos desempeñamos, Erlinda? Buenas noches. Pues, ahorita estoy ya en mi último ciclo de la carrera de licenciatura en relaciones públicas. Entonces, bueno, como lo mencionaba en el chat, es básicamente para mí un curso complementario, ¿verdad? Porque va enfocado al marketing en mi carrera. Y, así mismo, pues, también poder apoyarle un poco a mi novio. Él tiene como emprendimiento, empresa de hacer muebles. Y, realmente, solamente ha estado trabajando como de boca en boca, ¿verdad? Se lo han referido y así ha podido trabajar. Pero, ya se quiere meter en la parte de redes sociales. Entonces, quería ver la manera de poder apoyarle con eso. Y yo también quería meterme a un emprendimiento de venta de accesorios de motocicleta. Entonces, por ahorita, pues, solo son ideas, ¿verdad? Que estoy plasmando para ver cómo hacer, ¿verdad? Con lo mío, pero ya, pues, con lo de él, sí sería como poder apoyarlo en esa parte. Ok. Ok. Sería como a primera oportunidad o a corto plazo apoyar lo que es la fábrica de muebles desde cero. Sí, sí, sí. Hace cocinas, trabaja con granito, cuarzo. Entonces, no solamente son muebles, ¿verdad? Sino que también él puede llegar a las casas a hacerlo ya directamente a montar y todo. Ok. Ok. Muy bien. Quizás uno de los primeros tips. Y qué bueno que se está en relaciones públicas. Tiene bastante, me encanta bastante esa línea de las relaciones públicas porque son carreras, pues, muy complementarias también para lo que es el marco. Aunque tienen una responsabilidad bastante fuerte, como bien lo dice su nombre, en las relaciones públicas. En ese sentido, pues, si tenemos lo que son los muebles, hay que empezar, como usted lo dijo, con la estrategia de boca en boca. ¿Cómo yo me puedo acercar a través de las relaciones públicas con mis clientes? Es decir, primero habría que perfilarle a... ¿Cómo se llama el negocio? Tiene el nombre... A veces no es el nombre del... A veces son los apellidos, a veces son una marca que ya se crearon. ¿Cómo es la marca? Se llama Beewood. Beewood. ¿Es como C madera? Beewood. Sí. Ok. No, así es el... Ahí lo acabo de mandar al chat. Así. Ok. Ah, Beewood. Ok. Obviamente Wood, ¿verdad? Madera y B. Sí, madera. Ok. Vaya, primero habría que entender cuál es... Fíjese que sabe cuál es la clave para conectar clientes con clientes. Es decir, así, miren. Me llama la atención que el nombre tiene una razón de ser. Entonces, ¿en qué se inspiraron? En este caso, en la marca, para poder yo entender lo que es invisible ahorita. Para poder decir, ok, aquí está lo invisible de la marca, que es la misión y la visión. ¿Cómo surgió? Surgió por un problema, por una necesidad que estaba latente ahí, pues, y que él quiso, pues, satisfacer esa necesidad. Cuéntame un poquito. Más o menos resumiendo la historia de cómo nació esto fue porque él compró un perrito en el 2018 y le intentó hacer una casa. De él salió intentar hacerle una casita. Entonces, se la hizo y uno de los vecinos la vio y le dijo que sí le podía hacer una porque le gustó. Entonces, hizo esa casa y le gustó como esa parte de trabajar con madera. Él nunca lo había hecho y nunca ha estudiado o estado con alguien directamente que lo haga, pero así con videos y empíricamente fue aprendiendo. Ha hecho muebles así por aparte y ha ido ya de una sola vez a casas a instalar ya cocinas. Y el proyecto más fuerte que tuvo hace poco, que fue a inicios de este año, es una cocina, digamos, de lujo que le hizo a uno de los funcionarios públicos actuales, ¿verdad? Entonces, desde ahí como que él cambió su enfoque a querer hacer no solo muebles accesibles para un público intermedio, por decir algo, o sea, que no sea tan caro ni tan barato, ¿verdad? Pero sí también le gusta más trabajar con cosas delicaditas, por eso le mencionaba como el granito. Premium, premium. Sí, exacto. Ahorita él eso me planteaba que le gustaría más enfocarse a trabajar así, pero no se cierra la idea de poder realizar ese otro tipo de trabajo, ¿verdad? Con materiales siempre buscando él como la calidad, pero brindando costos accesibles. Entonces, más que todo en esa línea va. Ok. Ok, bueno, en este caso lo más ideal es que pues él defina su nicho de mercado, ¿ok? Y que ataque el nicho de mercado donde él se sienta cómodo, donde sienta de que va a cumplir sus objetivos, tanto de lo que le gusta hacer, pero también a nivel de dinero que va a conectar pues las metas que él se va a poner. Entonces, le serviría lo que es este, el mapa de empatía para lo que es pues ver el, si el nicho que va a elegir, porque no es lo mismo el nicho para el sector mascota, ¿verdad? O sea, aunque igual se pudiera estratificar para decir, ah, ok, pero hay quienes que siempre quedan más costas de un sector X, ¿verdad? De la sociedad, habría que ver pues si está en esa línea donde hay más, si ahí tiene más demanda, ahí se tendría que enfocar porque es el mercado que sería mercadométrico. En cualquier cosa como relacionada a madera, cualquier mueble, sí, no solamente como, surgió pues por la casita del perrito, pero en realidad sí ya luego fue enfocado en cualquier tipo de madera o incluso reparación, ¿verdad? Ok, bueno, en ese sentido pues sí tendría que ver si realmente puede abarcar pues todas las soluciones o que se fije en un nicho, digamos, un nicho por, ya sea, que lo escoja por, por esto, ¿verdad? Que el poder adquisitivo, si se va en esa línea, para mí, que, que se quede como, como los tres círculos, primero, poder adquisitivo, segundo, poder de decisión, y tercero, si realmente valoran el trabajo, pues, y en esos tres círculos se unen, ahí tenemos a nuestro cliente que sí nos va a dar ingreso permanente. Ok, sí, muchas gracias, sí, sí. Ahora, ahora, ¿tiene fanpage o tiene ya...? No, de hecho, eso es lo que le comentaba de que, bueno, él inició hace tres años, pero nunca se ha metido a la parte de redes sociales, entonces ya en este año, sí, ya lo quiere comenzar a implementar y es donde me ha pedido, pues, ayuda, ¿verdad? Pero sí, estábamos viendo más que todo esa parte de a qué público quiere dirigirse él para comenzar también con las publicaciones y todo eso, ¿verdad? Entonces, por ahorita sí tiene las redes sociales creadas, subió el logo, ¿verdad? Misión y Visión, pero solo como para expectativa de la marca en sí, ¿verdad? Pero no ha subido ninguna fotografía de algún proyecto, sin embargo, ya tiene material preparado que, bueno, fue de esta última, de este último trabajo que es donde tiene más cosas, ¿verdad? Para fotografías y de hecho tiene un video para poder subirlo, pero no queremos como de una sola vez, ¿verdad? Publicar todo, pero sí ya están creadas, aunque no se les ha dado movimiento. Vaya, entonces, si gusta, si ya está, yo lo que voy a hacer es hacer un análisis FODA de VWOOD y, pues, con gusto le vamos a apoyar, ¿verdad? Para poder dar así como un enfoque más. Ahorita voy, Roberto, entonces a darle un enfoque de relaciones públicas. Lo primero que tendría que hacer es con los clientes que ya atendió no perder el contacto, es decir, para que esos clientes se puedan hacer que no sean recurrentes, pero por lo menos que de repente un mensajito, saludos, don Roberto, esperamos que su mueble, el barniz se encuentre óptimo, estamos a la orden para un mantenimiento, saludos, ¿ok? Sí, lo que él hace es que al momento de ofrecer el mueble, siempre les explica que tiene, pues, una garantía de si se le arregló algo, poder contactarse nuevamente o él también está pendiente cómo de hacerlo para poder ir a repararlo, ¿verdad? De forma gratuita, ya incluido, pues, con todo el precio. Y también uno de los primeros clientes que tuvo ahorita lo acaba de volver a llamar para poder realizar otro mueble. Pero siempre por lo mismo, de boca en boca, sin algo de redes sociales. Ok. Excelente, perfecto. Pues le agradezco y vamos a apoyar ahí con relaciones públicas a lo que es BeWood. Desde ya muchas felicidades y sí le diría de que no se desconecte, ¿verdad? Con los clientes que ya están. Y para, ahorita les voy a dejar las técnicas, cómo vamos a lograr prospectar cliente potencial, cliente que ya tengo, cómo vamos a hacer ese círculo para que exista lo que es el flujo de efectivo a nuestra empresa. Adelante, Roberto. Perdóname, lindo. Vamos a ver qué... No hay problema. Gracias. Ah. Bueno. Ya. Sí. Sí, dele, dele. Estoy. Estaba, quiero ver si fue la semana pasada lo que vimos de las redes sociales. Entonces, hoy estaba haciendo, que me dijo, como analizando las, las páginas, el, como se llama, la estadística de, de, de la página para saber a qué, a qué grupo, o a qué, sí, a qué grupo de personas puedo ir más accesible y llegar. Vale. Y hoy estaba viendo, porque estaba conectando unas, haciendo la conexión de la página de, de la fanpage. Ok. A mi cuenta de Instagram, a la cuenta de Instagram de, de esa misma página. Y entonces estaba viendo los, las estadísticas y sale un resultado de que la edad es de 18 a 29 años. Entonces, lo más, lo más, lo, la más alta, la más alta, el más alto porcentaje. Y también, quiero ver, sí, solamente eso. Y entonces sería, pues ahí me puedo basar para poder crear un tipo de contenido para ese, para ese grupo de personas. Ok. Ok. Qué buen dato el que tiene, 18 a 29. Tenemos prácticamente, prácticamente un nicho bastante marcado, ¿verdad? 18 a 29. Sí, 18 a 29. Vaya, ¿qué le, qué le sugeriría? Ahorita no tengo a la mano la, la presentación, pero se la voy a compartir. Donde les explicaba cómo podemos segmentar. Es decir, veámoslo, los cuatro cuadrantes. El primero, demográficamente, tiene que ver, según las estadísticas, que ya le arroja el sitio, de qué municipios son, ¿ok? Ya sabiendo de qué municipios, tenemos que ver ya lo que es el rango de edad y ver de qué, digamos, cuáles son las tendencias psicográficas. Es decir, que estatus económico, ¿sí? Estatus económico. También habría que ver, pues, ahí un poquito de ese público, digamos, el nivel de recurrencia que pudieran tener acerca de los productos y servicios, más que todo el servicio que se ofrece, de la fotografía y video. Y, por último, he tenido multimedia para, como, para redes sociales. Incluso hoy he estado, ahorita he estado revisando unas cosas de una página que estaba creando. No sé si sería tan, tan profesional. Bueno, no es tan profesional en ese punto de ser una, provisional en una página de Wix. Para mostrar mi contenido, para mostrar lo que yo hago. Ok, una página web gratuita. De Wix. Ok. Mire, si ya tiene ahorita el Facebook, habría que ver que el de 18 a 29, quizás se cargaría usted de trabajo por el momento. Es decir, encárguese de ver esos grupos que usted acaba de mencionar, que ya le he dado la estadística, dónde están, en qué municipio, cuál es el tipo de estilo de vida que tienen cada público. Acuérdese que entre 18 a 20, más o menos, es un estilo de vida, ¿verdad? Luego, 20, 24, 20, 25, luego 25, 30. Cada uno, por separado, vea, pues, los gustos y preferencias, ¿ok? Pero vea de qué municipios son. Porque, ¿qué pasa? Si usted no tiene eso claro, puede hacer de que usted genere contenido, como les dije la vez pasada. No podemos estar solo haciendo contenido, si no lo estoy alineando al estilo de vida que tiene. Les voy a poner un ejemplo. Les decía yo la vez pasada, yo soy originario del puerto de Acajutla. Pero Acajutla es grandísimo. Es decir, está la zona de los cobonos, a pesar de que es una zona de pesca, pero es diferente los pescadores de los cobonos a los pescadores de Acajutla. Luego nos vamos a metalíos, son diferentes los pescadores de metalíos a los de Acajutla. Si vemos el sector rural de zona pesquera, ¿ok? Zona de playa. Pero si nos vamos, por ejemplo, ya para el lado de Munzón, Costa Sur, estos son un segmento de mercado. ¿A quiénes le puede interesar? Ok. Vamos con la matriz de cementación de mercado. Lugar, que piensan, que hacen. El mapa de empatía también nos va a ayudar. Ya sabiendo cómo es la forma de las personas, podemos lanzar una estrategia de nuestro negocio. Ok. En el caso suyo, ¿quiénes le apuntan entre 18 a 20? Bachilleres o preuniversitario. ¿Sí? ¿Qué le pueden comprar? ¿Una sesión fotográfica para, ya sea para fiestas educativas, para las graduaciones, verdad? O, pues, aquellas personas que, pues, de repente están buscando nada más una sesión de fotos juvenil, ¿ok? 20, 25, más o menos, ¿verdad? ¿Qué le pudiera proponer usted con su contenido? Es decir, una persona entre 20 y 25, digamos, si le gustan los deportes, si le gusta la playa, si le gusta ejercicio, fitness, tiene que ver ese tipo de personas. Y 25, 30, ya andamos buscando ponernos el lazo de matrimonio, ¿verdad? Más o menos, ¿o no? Y algunos quizás más jóvenes. Pero, por ahí tendría que hacer la tendencia de usted a hacer un perfil de cliente y tener contenido en base a los perfiles de las personas. No le puedo sugerir, digamos, solo hacer algo sin haber visto a esos clientes que ya le están tirando la estadística, cómo es su estilo de vida, ¿verdad? Cómo es su forma de convivir, ¿verdad? Para poder tener un contenido ideal, ¿ok? Sí, y con lo que estaba hablando ahorita, también es importante, lo he estado ahorita tomando en cuenta, porque, digamos, a veces uno no baja, o, bueno, que no tenía muy, antes no tenía muy entendido o comprendido el tema. Entonces, yo solo hacía las publicaciones sin mirar las estadísticas. Exacto. Y estaba viendo que si son a nivel, que no son de pie cerca, que rodean, entonces también me voy así personalmente, como lo que estaba hablando usted ahorita, de que envía así personalmente, llegar a la persona, a los amigos, o a alguna persona conocida, y proponerle mi servicio. Ok. También está bien, ¿verdad? Sí, de hecho, el consejo que le doy, no solo a Roberto Losa, sino que a todos, es que hagan su calendario anual, y depende del tipo de negocio, vean cuáles van a ser sus temporadas altas, y para temporadas altas, no esperen a que ya estemos a una semana, que empiece la temporada alta, para estar planeando, como les dije yo, ventas, planeando relaciones públicas, planeando contenido, planeando prospectar clientes, a veces el problema creo que era, eso sí lo di en la clase pasada, antepasada, que decíamos cómo nos ordenamos, haga su plan anual, enero, para quién le va mejor, febrero, a quién le va mejor, hasta llegar a diciembre, ponga primero un evento significativo al mes, luego entre semana, planifique, eso lo había compartido, pues, en la vez anterior, de que el año 2023, ya tendríamos que, en noviembre, estarlo planeando, y así los meses, con una semana de anticipación, y lo diario, desde una noche, o sea, ya todo está planeado, solo es ir retocando, ir viendo lo que voy a realizar, durante el año, y en base a eso, yo sacar, pues, mi plan anual, de marketing, en base a las actividades puntuales, de cada uno, es decir, hay negocios, por ejemplo, los muebles, que, como que, diciembre, toda la gente, pues, pone bonita la casa, la guinaldo, pudiera ser una temporada alta, o, de repente, pudiera ser, no sé, para, para las madres, para los padres, no sé, cada quien, tiene que adecuar, de acuerdo a su segmento de clientes, su plan anual, de marketing, de enero a diciembre, meses, que no todos venden por igual, vea, restaurantes, tiene sus temporadas, estudios fotográficos, tiene sus temporadas, muebles, tiene sus temporadas, y algunas que son como, como recurrentes, pero, en diferentes medidas, ok, ahí cerraríamos, para ir, pues, finalizando, voy a quedar pendiente, con la compañera, me dice que no va a poder, activar la cámara, tal vez el audio, sin embargo, solo quiero cerrar, con lo siguiente, esta tablita, les va a ayudar bastante, el B2C, es cuando usted va, usted como emprendedor, o de empresa, va al cliente, cuál va a ser la estrategia, lo primero, céntrese en las emociones, qué le provoca la emoción, que pueda conectar, yo con ese cliente, que puede conectar, con una futura novia, que le esté tomando los detalles, de la, de la, de la preboda, verdad, emociones, si vamos de empresa, cliente, emociones, si yo voy de negocio, negocio, por ejemplo, Robert, le va a vender, a un comerciante, una producción audiovisual, o cualquiera de ustedes, tiene que centrarse, en la lógica, características, del producto, servicio, es decir, qué beneficio, le va a aportar, mi propuesta, de valor, usted no lo va a emocionar, al empresario, cuando es B2P, es de negocio, a negocio, es lo que quiere el empresario, es decir, que mi producto, le arregle algo, que le solucione un problema, el cliente, que lo emociona, se va a casar, es una fiesta de 15 años, es un evento, por ejemplo, hoy está de moda, con la venida, en el baby shower, mandan a hacer las camisas, papá, mamá, y esperan al bebé, etcétera, que ambas son diferentes, ok, empresa, nos centramos en las características del producto, con lo que le voy a solucionar, en el B2C, cuando voy con el cliente, el proceso de venta, es rápido, ¿por qué? Porque el cliente, le va a pagar, él sabe que no tiene de dinero, y cuánto le falta, en cambio, en empresa, se tarda un poquito más, porque, ah, que me lo va a ver mi jefe, que tiene que autorizar, el departamento de compras, o que compras lo manda, a finanzas, y finanzas a tesorería, cuando vendamos a empresas, tenemos que saber, que el camino, va a ser un poquito, un poquito largo, luego, hay menos personas, involucradas en las tomas de decisiones, en el caso de, de fotografía, muchas veces, pues, la hija, el hijo, tal vez le va, le va a consultar al papá, si tiene plata, para esa sesión, con Roberto López, o va a tener plata, para las camisas, que vende, la compañera, pues, es Sánchez, verdad, Katia, o, si es para empresas, hay más personas, como lo repito, se va a pasar, más burocracia, antes de realizar la compra, el volumen de clientes, suele ser grande, en empresa, a consumidor, y de empresa, a empresa, a veces puede ser, un poco más pequeño, porque las empresas, ya tienen proveedores, que de años les compren, entonces, a veces puede centrar un poquito, en el business to business, ok, tómenlo en cuenta, o a menos que, le llegue, con una excelente oferta, que realmente, usted la puede satisfacer, la cantidad, acuérdese, que business to business, solo que tenga capital, para pedidos grandes, y que puedan no ser precios, si se puede meter, clientes super, suelen estar dispersos, pertenecen a una comunidad, más que a un tipo de persona, y en el B2B, los clientes, están focalizados, en espacios específicos, eso se lo voy a aclarar, en la siguiente lámina, este apartado, en el business to business, una prioridad, para los clientes, es el retorno de inversión, que es lo que está buscando, una empresa, que eso que va a comprar, cuánto le va a rendir, ok, y luego, el retorno de inversión, no es lo más importante, una persona, dice, no, yo lo que quiero, es celebrarle, los 15 años a mi hija, que salga, pues en un video bonito, verdad, y se prioriza la resolución, del problema, de manera sencilla, yo les había prometido, explicarles esto, porque, nos va a ayudar también, a clasificar los clientes, ya de una manera, un poco más práctica, ahorita quizás, lo van a ver como en chino, verdad, pero voy a tratar, de explicarlo sencillo, como, A2A, A2B, A2C, ¿quién está en el A2A? Les dije yo, administración pública, con administración pública, es decir, son puros negocios, entre instituciones de gobierno, ok, quizás a veces, son servicios, que se prestan, la misma administración, pública, ok, por ejemplo, les decía, una alcaldía, un gobierno local, puede hacer, de que necesite, el ministerio de hacienda, algunos trámites, y le toque pagar, dinero, por esos trámites, ok, A2B, es una administración pública, con una empresa, por ejemplo, las alcaldías, pues le cobran, los impuestos anuales, los impuestos mensuales, a las empresas, entonces, aquí estaría, A2B, cada quien va a ver, en qué escenario está, A2C, la alcaldía, o la administración pública, a cualquier gobierno, local, o regional, en este caso, nacional, con los consumidores, que le, que le, usted es usuario, verdad, la C siempre va a ser, el consumidor, aquí está, mire, administration, business, customer, customer, son las personas, business, la empresa privada, y administration, el gobierno, en cualquiera de sus tamaños, B2A, es una empresa, que, le vende, a la administración pública, por ejemplo, proveedores de calzado, proveedores de herramientas, de insumos electrónicos, etcétera, B2B, es una empresa, como otra empresa, es decir, imagínense, que una empresa, que necesite de combustibles, obviamente, tiene negocio, business to business, el B2C, es una empresa, que le vende, a los consumidores, es decir, todo tipo de producto, que vaya, al consumidor final, y la última, donde entramos quizás, nosotros, los customers, el C2A, es un customer, administración, por ejemplo, ustedes como emprendedores, todavía se puede vender, sin factura, se hacen unos recibos, verdad, les hacen unos recibos especiales, las alcaldías, para que usted le pueda vender, a una administración, el C2B, usted le puede vender, a una empresa, le cobran como sujeto, excluido, si no tiene factura, y por último, un customer, tu customer, son entre emprendedores, que pueden estarse, vendiendo productos, de tu a tu, verdad, no sé si, en este sentido, así de manera rápida, les queda un poco claro, esta parte, para que ustedes sepan, en qué escenario, se van a mover, de acuerdo, a lo que ustedes, vendan, productos y servicios, no sé si, Diego, en esta parte, se lo tratamos de explicar, rapidito, esta parte, A2A, A2B, hola, Diego, sí, un poquito rápido, verdad, pero queda claro, entre las letras, estas las van a encontrar, muy seguido, en marketing, aunque no todas, casi solo, B2B y B2C, es la que más, la que más se usa, sí, yo había escuchado, más comúnmente, de business to business, ok, ok, esto, cuando ya se quieran especializar, pues un poco más en marketing, aquí, se los dejo como básico, esta lámina, pues ya, se la voy a subir ahí, y, nada más, quería, pues, recordarles lo siguiente, que para poder hacer una campaña, ya sea, de email marketing, o cualquier tipo de campaña, de marketing digital, este cuadrito, les va a ayudar, para poder hacerlo, es decir, defina la campaña, para qué va a ser, si va a ser branding, puro branding, si va a ser, lanzamiento de productos nuevos, si va a ser, eh, una expectativa, que yo quiero lanzar, ponga la campaña, como se va a llamar, defina el público objetivo, si van a ser jóvenes, si van a ser adultos, si van a ser niños, aunque los niños, prácticamente, tienen que estar con el consentimiento, de los, de los padres, pero hay que tener, mucho cuidado, ok, el objetivo, que pretendo, como lo repito, si va a ser, posicionamiento, si va a ser, eh, nuevos, nuevos productos, o depende de lo que usted quiera hacer, qué estrategia voy a utilizar, si va a ser video, si va a ser, un, un meme, si va a ser, eh, un correo electrónico, depende del público, así usted va a definir la estrategia, por qué medio le va a llegar, y cuáles son las acciones, puede decir, usted va a hacer, en uno, dos, tres pasos, qué acciones tiene que hacer el cliente, para que conecte, con esa campaña, que usted va a hacer, y las herramientas, pues, si va a ser, audiovisuales, si va a ser, un simple post, si va a ser, email marketing, cuál herramienta, le iría mejor, de esta manera, pues, tendríamos, una tablita, que le va a ayudar mucho, para poder hacer campaña, es decir, no todas las campañas, funcionan, con, eh, las herramientas, eh, o, los canales, pues, que, que nosotros creemos, que pueden funcionar, algunas van mejor con Facebook, otras van mejor con Instagram, otras irían mejor con YouTube, ahí va a depender, pues, del público objetivo, y qué objetivo usted pretenda, eh, lastimosamente, pues, se nos acabó el tiempo, solo le diría que, eh, he aprendido a arriesgarme, a hacer cosas nuevas, el crecimiento y la comodidad, no pueden coexistir, siempre hay que estar intentando, cosas nuevas, para poder, llegar al éxito, Virginia, Rometi, ex CEO de IBM, la primera mujer, en llevar las riendas de IBM, eh, desde el año 2002, al 2020, así que, pues, nos quedamos acá, esperaría de que, en el chat de, de WhatsApp, se reporten los que, se conectaron de último, unos 15, 10 minutos antes, para poder, pues, pasar la asistencia, así que, Dios me los bendiga, que la pasen muy bien, y continuamos el día de mañana, si Dios nos da vida. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Saludos. una serie. Gracias. Gracias por ver el video.